de la temporada 55 del mejor béisbol de nuestro país y los cañeros tempranitos se pusieron por supuesto en el marcador en la misma primera entrada se combinaron importantes imparables con bases por bolas descontrol de Jesús Castillo y bateo oportuno con mucha suerte como este doblete por supuesto de piernas para Jesús Emanuel Ávila que traía las últimas dos de la primera entrada y sumaban siete en forma general posteriormente vendrían en esa misma primera entrada diez hombres a la caja de los bateadores Curtis Luis Mauricio Suárez también Saúl Alexis Gómez Jesús Ávila eran parte fundamental parte importante amigos nuestros en la ofensiva y Ramón la marca de la casa eso fue la altura de la tercera para ponerle una raya más a la pizarra a favor del equipo de casa Ramón Durantes con su primer home run 115 de por vida en la liga mexicana del pacífico apenas Ramón Durantes conectando el primero y estamos arrancando pero pagar es corresponder Rodríguez un hombre de power contra los espectaculares y tenía las dos primeras para los naranjeros de Hermosillo traía por delante Humberto Cota y ahí se encendían los focos rojos para el picheo de Tomás Orís que al final de cuenta se queda con la victoria eran dos de las tres que los naranjeros anotaron en este juego porque después vendría este hombre el Jesse Castillo o no este es Jesse Gutiérrez con el segundo de esta serie y así ya había conectado con Ron con el cual le dio triunfo en el primer juego de el día miércoles y con esto era el tercero vendría Butz también limpio batazo por todo el jardín izquierdo central mire usted contra la barda para traer la del remache de los verdes en los espais de Luis Mauricio Suárez nueve carreras para cañeros tres hacían los naranjeros de Hermosillo el chispa el chispa Gastelum también traía la cuarta amigos nuestros y esto era la altura de la octava entrada donde por cierto los naranjeros de Hermosillo con todo y esta situación de golpes base por bolas e imparable también hacían un racimo de tres que al final de cuentas el marcador final le favorecía al equipo de los cañeros nueve por cinco finalmente el equipo de los cañeros se quedó con la serie en su casa en el Emilio Ibarra lobby delito de La Hora 1 150 kilómetros tal vez en la sesión de los 115,000 he llegado para el travel de Roma les gözverec Insertion aquí va ya Gracias.